Cristiano Ronaldo votado mejor jugador del siglo XXI. ¿Pero qué clase de mentes enfermas habían en el jurado? Yo quiero saber quién era el jurado, porque a lo mejor el jurado era Jorge Méndez, Edu Aguirre, Georgina y el propio Cristiano. ¿Qué mente enferma puede declarar a Ronaldo mejor jugador del siglo XXI? Por favor, pero si Cristiano Ronaldo no se le ha recordado. Estamos hablando de que jugadores que estén en la cúpula hay tres. Maradona, que en gloria está y en paz descanse, Pelé y Messi. Maradona, Pelé y Messi son los mejores de la historia. Messi el mejor de la historia. Se están inventando premios que los hacen en Dubái, que no son premios ni siquiera reconocidos por las altas esferas del fútbol. Premios de los que se ríen Ronaldinho, de los que se ríe Lewandowski, de los que se ríe Messi, del que se ríe Luis Suárez. Es decir, todo el planeta fútbol se está riendo ahora mismo de este premio que ha recogido Cristiano Ronaldo. Es decir, es como si a mí me premian con el premio a la melena del año. Es como si a David Valdearenas le premian al premio al mejor peinado del siglo XXI. Yo he sido el tío con el mejor peinado del siglo XXI. Pues es lo mismo que si Ronaldo es el mejor futbolista del siglo XXI. Tiene lo mismo de mejor futbolista del siglo XXI que yo del mejor peinado del siglo XXI. ¡Cero! Menuda estafas de premios. Pero por favor, oye, dejemos ya de meternos con el fútbol. Después del 2020 que hemos tenido, no hacen falta estas payasadas, estos circos. De verdad. De verdad, oye, que hay jugadores como Johan Cruyff, Di Stefano, el mismo Messi en activo, el mismo Pelé. Que tienen que estar revolcándose porque son gente que sí que entienden de fútbol. Y Pelé, Johan Cruyff, Di Stefano dirían que Messi es el mejor del siglo XXI. Estoy diciendo la opinión de grandes futbolistas que dirían que Messi es el mejor. Y es que lo dice todo el mundo. Es decir, todo el mundo dice que Messi no solamente es el mejor del siglo XXI, es el mejor de la historia. Lo dicen los títulos individuales. Lo dicen los títulos colectivos. Pues seis botas de oro, seis balones de oro, siete pichichis. A ver, por favor. Que a esta gente que hace los premios que no se les vaya la pinza. Si os está yendo la pinza, de verdad, la cabeza. Repito. Que si Cristiano Ronaldo es el mejor del siglo XXI, el mejor futbolista del siglo XXI. Yo soy mis pantén pro V, el mis pantene. Yo soy el mis peinado del siglo XXI. Yo soy el tío que se ha hecho el mejor peinado del siglo. Venga, por favor, dejemos ya de reírnos del fútbol. Dejemos ya de reírnos de la gente en sus narices. Venga ya, un poquito de respeto. Un poquito ya de respeto.